Hola, es el primer día, es la 1 de la tarde, está nublado, está horrible Hola, Susiano fans, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un vlog sobre el museo antropológico ¡Qué miedo! El día de hoy nos encontramos en el estado de Veracruz En Yucatán no nos encontramos Nos encontramos en el estado de Veracruz, en la ciudad de Xalapa Venimos al museo, voy a hacer un 360 del museo Ya me aburrí la verdad ¿Qué es eso? Uuuh, ok Puede ser como una broma así Sí, así es una broma oculta, es una cámara oculta Bueno, brillas rojo, pero igual es como de este momento Volvemos en breve Una etic transición Ahora estamos en el centro de Veracruz De Xalapa De Xalapa Una Xalapeña Miren, hay una catedral en el centro de Oaxaca Bueno, llegamos Llegamos a cruzar el río No mames, no mames No sé nadar ¡Hilo aquí no hay tablino! Hola ¿Qué onda bros? Oigan, ya Acabamos de cruzar el río Acabamos de cruzar un río, vean No, muévete güey Recuerden el río Como pueden ver, acabamos de cruzar ese río Fue una misión bastante difícil Pero lo logramos Ahora estamos jugando Jumanji Yo soy Kevin Hart Pero muestra el paisaje El es el piloto Ella es negra Y Elisa no juega No sé a dónde vamos a ir Vamos a ver ¿Qué nos espera? Dos Tres Hola chicos, hoy nos llegamos a la cama No me quiero dormir aquí, estoy sudando, tengo miedo, hola, estamos poniendo shampoo para repelente, y bueno, ojalá nos vaya bien esta noche, adiós batman. Bueno, ya me desperté, dormimos, bueno, yo dormí de la chingada, yo dormí increíble, voy a contar por qué dormí increíble, porque Mateo eligió comprar un colchón inflable matrimonial, dormimos tantitos, ahora vamos a desayunar, luego river rafting, ¿Cómo están chavales? Hoy día 2 amaneció el dunkel 80, muy bonito, el dunkel 80, ahí es la finta del arco, y Victoria con su gorra. What's up? El día 2, checate, checate el paisaje por favor, aprecien. El menú de hoy de desayuno fue Esteban. El, el fue Esteban. Al prendo. Hello. Llegamos de los rápidos, no pude grabar nada ahí, porque no me pude llevar la cámara, pero... ah, estuvo muy padre. Rating del, del este? 10. Estamos en el comedor. Ay, puedo salir. ¿Qué opinaste del rafting? Me la pasé súper bien, o sea, al principio me reí mucho porque Olivia Cervantes se esponda, se cayó, y estuvo muy chistoso, pero luego sí me cansaron un buen los brazos yo. Ah, sí se cansaron mucho los besos al final. Hola. Estoy diciendo, Inigo estaba conmigo y también se cayó porque es muy mal el rafting. Hola fans. Donde cabe la risa, cabe la longaniza. ¿Cuánto le dan del 1 al 10 al rafting? 10. Eh, 10. Yo le doy un 8 al rafting, porque Mateo no se cayó. Ahorita vamos al museo del café y eso es todo por hoy. Ah, y también ayer en la noche hicimos una caminata nocturna, estuvo simpática. No estuvo, sí estuvo muy simpática. Me senté junto a un río y estaba mojando a Valentina Cavadas. No estuvo chistoso. Ya, ya, ya páralo. Nos encontramos en el museo del café. Nos están dando una platica. Ahorita les blogueo más. Vlog, vean qué bonito. Está, banderitas muy bonitas. Beautiful. Es vlog. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí con El Joto. Buena. Tú no le sabes, bro. Buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo directo de Choco Milk. El día de hoy pues estamos en Huaco Mulco. No, no, no. Ese es un bot. Ese no le sabe. El lich es la mejor fruta para comer. El lich es la mejor fruta. Bueno. La masa de tortillas. La masa de tortillas. Hicimos una conclusión que el lich es la mejor fruta para masturbarte y que el tempispis son prostitutas, pero como no es ilegal, no es legal, perdón, lo ponen como si fuera tempispis. Es todo por el video de hoy chicos. Nos vemos mañana, no sé. El tercer día son las 9 y media exactamente. La conclusión de ayer es no tomar café si no tomas normalmente porque terminas vomitando tres veces. Yo por eso no me lo tomé. Yo por eso no me lo tomé. ¿No tomaste café? O sea, sí, pero muy poquito. Usted acaba de vomitar y ahorita vamos al cañón de las orquídeas. So, let's go. No tomen café negro, van a morirse. No tomen 5 tazas de café negro. Gerstner se burló de mí por tomar café. Me amenazó, me dijo, yo voy a tomar 5 tazas de café. Mi, 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 mi. Ahora vamos en el camión. Arturo tiene nada. O sea, yo no quería que fuera. Fue de todas formas. Tampoco quería que Lisa viniera. Fue de todas formas. Yo y Dana estamos bien. Fue una noche difícil. Qué bueno. Hola, buenos días. El día de hoy despertamos zapotazos. Casi me quedo. Yo también casi me quedo. ¿Por qué? Yo no encontraba mi traje de baño. Y no lo encontré. ¿Yo por qué vomité? ¿Vomitaste y vomitaste? ¿Otra vez en la mañana? Bueno, nos vemos al rato. Sí. Hola. Camina, Lisa. El día de hoy estamos en rocas. Estamos en el cañón de la roca, eh. Y tengo uno de cara y... Elisa se crea. Sí. Entonces, sí se van. ¡Ah, está! ¿Es que la moradera, la mamá? ¿Ponera mamá? No, no, no. 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 Oye, eso es como una resbaladilla. Sí, sí, sí. Si se quitaron todos estos penejos, yo podría saltar. No, 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 no. Yo soy un poco amarilla. ¿Qué me hacen? A ver, Andrea, hace un mortal. No, no, no. ¡Ay! ¡Hola! ¿Ya? ¡Salta! No he hecho un extraje de baño. Bueno, estuvo refrescante. Creo que ya no me voy a... Creo que ya no me voy a enfermar. Como el frío en mi entraña. Seweré. Seguido. ¡Oye, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Está cogado, güey? Así, ¿eh? Güey, ahora sí está como el de mano. ¡Oh, Dios! ¡Amazed. es como gelado o sea así pero es como una hija ¿Quieres que me incomoda ahí? es so cute me está dando el poder, mira la te gasta la te gasta la te gasta la te gasta y después la te gasta el blanco a las 3.35 el rio estuvo muy bonito medio fiebre medio gripa creo que ya no me voy a enfermar pero voy a la tirolesa pues ya es todo buenos vlog hola buenos días el día de hoy el liso estaba oliendo verga oliendo verga? valiendo verga bueno ayer no me quedé a ver la batucada la batucada porque me estaba muriendo dormí en las cabañas yo dormí bien rico pero en el pinche piso porque mi colchón le dio por desinflarse vean, yo ayer apague la pujata con agua de la alberca en tanque y esto no cabe nada te lo juro si ya se ya dejaste mi panza ahi en donde? en el pinche cuarto no te haces pendejo que? quien lo saco? tu que? bueno consiguete una pinche maleta y bueno nos vemos cuando lleguemos a la planta nuclear que te pareció eso? si estuvo super miedo osea el museo estuvo cagado y aparte no entendí no yo tampoco entendí no entendí el propósito lo peor es que intenté entender y no entendí vean me compré un árbol de limón un 360 views esto no fue 360 bueno vas a jugar boli? no yo no soy gay perdón nos vemos en breve tengo mucho sueño todas tienen mucho sueño son como las 7 de la mañana hace frio pero yo no entiendo por que no desperten a esta hora si ya paso el amanecer osea si nos quieren despertar pues haganlo no hay amanecer el cielo es blanco a la polla regrésenos a dormir pero hace 10 minutos hubiera estado mas padre bueno elisa eres astrolo... astrónoma? si no vean osea literal es una pinche bola amarilla del cielo osea asi se ve también desde el segundo piso y no me tengo que levantar tan temprano que hicimos ayer? nada llegamos a la playa y nadamos y ya no? si esta mojado el pasto enserio elisa? yo pense que eh no te salio si literal no hay otra razón nos vamos a poner a correr porque es una epica felicitación me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena es una epica es una epica es una epica es una epica hola bienvenidos a nuestro nuevo vlog ahorita vamos a unos manglares a ver cocodrilos super fun wow bueno bye nos vemos ahi hola bienvenidos al vlog ya estamos aqui en los manglares con Isabel y Milo Pueda huele un poco de vaca hay pura poco de vaca no hay un poco de luciano en el piso ajajaja que mal chiste pero bueno continuamos estuvo bueno elisa no no estuvo bueno no le mientas huele elisa jajaja ese tambien estuvo bien pinche malo si hay mucho luciano es que esta gordo un poco pendejos que hay mucha caca ajajaja ya entendí es un pendejo de la puerta es que Isabel lo formuló mejor estamos aqui caminando los manglares alianzas con tierra si literal literal osea el camino esta bien rural los vemos ya estando en el barquito bye ya nos encontramos aqui en la los botadores esta llamando nuestro vlog peliculas que lo saben victoria no le mueve ahi puedes ver a los botes y a los botadores que es el palo que usan para moverse son como las trajineras de Xochimilco es un experimental claro creo que tienes que decir para nuestro culo pelicula asquerosa podemos eliminar esa escena no manches no y podemos ver como a victoria escalera yo el repelente vamos a quitarle el trabajo de paramedica jajaja vamos victoria escalera alguien que tenga cashews o algo tu luciano que alguien agarre las patas alguien haz victoria escalera tiramos el repelente tiramos te vas a caer y va a ser peor si no me sueltas no me voy a caer jajaja pero si te sueltas si cuida de nuestro medio ambiente algo asi y se cae el repelente nice bien muy mal ya estamos de regreso vlog huele a culo absoluto que paso no tiene que decir algo por el vlog este casi nos caemos por culpa de mateo si pinche gordo hay un fucking cocodrilo eso es tuyo yo lo quiero suel ese diente es un pequeño bestia es que ya no podía pasar nada ella shit no 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 que fun experiencia dale un beso dale un beso en la boca estamos con victoria escalera que no me quiere shhhh bueno a veros ahorita mi bestia no a mi bestia tu mano no pelo déjala ay Julieta se cayo al agua neta si hay gente pendeja y luego esta mateo super cagada ademas y Arturo es un pendejo que se quiere aventar ahora estamos con bravole y hay una araña besos brechen auf deutsch Jett Weil bravole ok Weil bravole bist hier no hier bist oh porque casi ya estamos de regreso en el barco eso como lo saben ustedes que o sea esta de modo se termine si el hombre que resuelve el video que hablan de los hombres que resuelvemos Luciana y yo somos hombres que resolvemos ustedes son los hombres que menos resuelven Hay que ponerle una araña, a ver si así resuelvo más. Estas son las brincadoras que me gustan. Sí, las chutes. ¿Te gustan las brincadoras? Tengo como la araña en mi queta, pero bueno. ¿La sigues teniendo ahí? Ah, no, ahí está. Estamos acostados en el barco. Estás. Estás. Me pique el culo. Ya regresamos. Vamos en el caminito rural. ¿Dónde está la Jumping Spider, Isabel? Para enseñarla en mi cámara. ¿Qué quiere que le damos fotos a su araña? Ahí está, ya la grabé. Ah, muy bien. Bueno, nos vemos más tarde. A tu transición, Isabel. Se duerme para llorar. Ahora nos estamos bajando del fucking camión y vamos a un pueblito. Algo así nos dijeron. Mi nos tiene autismo. Estamos aquí como... En el bosque de plata. Vamos a hacer una transición de camión. ¡Bombocla! Ya estamos back. Estamos en el blog de Dios sabe dónde. De Veragru. Veragru. Y me van a comprar a b***. Hey, what's up guys? You are on Veracroids. No hables como p***o. Yo empecé el blog. Eres un ladrón de personalidad, bro. Rato es un estúpido. Y van a ver. Sex. Oh, mami. Ya llegamos al hotel. Y estamos en la playa. Alubín. Hey, yo what's up motherfuckers. Aquí estoy yo otra vez. El más guapo de Veragru. Son aspectos de cámara, ¿no? Sí, claro, claro. Amigo. Ay, me está loco, p***o. Ay, me metí un botón. Pombo, cl***o. Por allá. Trampo. ¿Quieres decir algo para el blog? No. ¿Puedes hacer un baile, por favor? Trampo. Haz un baile como... Trampo, por favor. Solo si bailas conmigo. Ok. No. Bail blog. Última toma. Última toma. Última toma. Ya es el siguiente día. Estamos en el camión. Nuestro último día aquí en el campamento de... ¿Ah, me está puedo decir algo? Elisa nos la pela. ¿Quién? Ayer... No, ayer en la noche todos empezaron a pelear. Entonces estuvo un poco desastroso. Y luego hoy empezó a llorar en la mañana. Y ya nos fuimos a correr en la playa. Desayunamos. Y estamos en camino a Tajín. ¿Qué dije yo? Ah, no sé. Marieli, para qué te compraste eso. Y Marieli se compró un Martinelli. ¡Oye! ¡Blog! ¡Hola, blog! Ya llegamos a Tajín. A Luciano y a Mateo les pegaron chicle en el cabello. ¡Ah, sí! Bueno, fue como una guerra de entre ellos. Y... Y pues ya vamos a ver las pirámides de Tajín. Y ahora es mi love love. Estamos en Montalbán. Ah, no, no. Tajín, Tajín. Y mira, aquí hay estructuras de Totonacas. Y aquí hay un... Veamos. No quiero que todo el mundo me pise. Como el chile. ¿Tienes que hacer un chiste? ¿No trae flow violento? ¿Qué? No trae flow violento. ¿Cómo se dice? Night en español. No, ché. No, Chávez. Este... Este... ¿Quieres contar un chiste? Porque pendejo no sabe, güey. ¿Quieres contar algún chiste? ¿Qué van contando de ese capítulo? Elisa Chabal. No, ¿quién invitándonos en algo? Literal, sal de nuestro blog. Vlog. Estamos... No comiendo. Pero... Estamos aquí. En frente a los voladores de Papantla. Ven. Creo que sí, los ven ahí, ¿no? Acabamos de salir de las guayaberas. Todos nos compramos una igual. Bueno, yo, Esteban, Luciano y Chaps. En este blog, perdimos la cámara gracias a Chaps. Pero, pues, ya llegó la comida. Nos vemos al rato cuando estén funando, chavos. Hola, blog. Ya estamos en el camión de regreso a la Ciudad de México. Cuenta la experiencia que acabas de hacer. Mamá. Blanchez que encontró un babe. Y resulta que si nos queremos bajar al Oxxo, pues, la persona de quién es, tiene que confesar. Si no, nos podemos bajar. Y nadie lo va a hacer. Bueno, al rato nos vemos en el blog. Ya estamos a dos horas. ¿Qué pasó? Nadie confesó del babe. Y el lunes de regreso a la chamba. No, este... Dijiste que Blanchez se... Ah, sí. Estamos en el último... En el último clip. Oh, tal vez penúltimo. ¡Vente! Mateo, vale para... Estamos en el último capítulo. Ya vamos a llegar a la ciudad. Luciano es cañerísimo. Aquí nos despedimos de todos los personajes que aparecieron en el blog. Mateo fue idiota y Luciano bien. Nos vamos a extrañar mucho como generación. Y ahora los special thanks de... Dame, dale, dale. Tengo que dar gracias especiales a Mateo, que es un pendejo idiota. Bueno, yo quiero agradecer al pendejo Luciano que... Porque pues Pau también tiró gait. Yo te tiré gait. Aspejo thanks to Pau que es una negra chiquita bien... Bueno, el punto es... A Luciano le mama que la pudo en el puto cuerno. El cual la conclusión es... La mitad de la generación se enfermo y vomitó. Esto es nuestro ending de vlog. Luciano es un pendejo. Sin que Luciano se dé cuenta. ¿Estás bien? Ya no estamos tan enojados. Ya llegamos... Ya llegamos al Suizo. Todos nos amamos y nos queremos en este canal. Mi último campamento como con la mitad de esta gente. ¡Pérate! Voy a dar una especial despedida porque probablemente sea mi último campamento en el Suizo. Los quiero mucho a todos. Yo los espero ver el siguiente año. Aquí nos vemos. Aquí nos vemos. La mención es honorífica a Dana y a Íñigo y a Iken, que tampoco van a estar el próximo año. Está hablando con mi mamá. Muchas gracias por todo. Gracias.